7, arranca los competidores de la cuarta competencia, retrasa en la partida el 1, Beverly Park se queda en el último lugar junto al 5, salta rápidamente por la parte del sendero de la cancha, Rock and Feller y por fuera de Wolfman a pelear la punta, en el tercero intenta acomodarse el esemper Dei de Music Dye, en el cuarto está por la varanda el callo Beverly Park tratando de recuperarse, penúltimo para Final 6, mientras que el tordillo número 5, Mutakamil, se ha quedado en la última colocación, Rock and Feller está adelante, el argentino en 22-4, el primer cuarto de milla de Wolfman está en el segundo, Beverly Park está en el tercer lugar, en el cuarto se queda Dei de Music Dye, al quinto intenta acercarse Mutakamil, mientras que se queda el caballo Final 6 en la última colocación de Wolfman, por la parte externa contra Rock and Feller que se defiende, domina el argentino Rock and Feller, de Wolfman está en el segundo, trata de colarse por la varanda Beverly Park cuando ingresan ya a la recta final de la Wolfman, es la cuarta competencia de la tarde, Rock and Feller está adelante, sigue la presión por fuera de Wolfman, atropella ahora el uno, el caballo Beverly Park por segunda línea y por la parte extra el caballo de Dei de Music Dye, domina Rock and Feller, la competencia está crecido, insiste para el segundo el uno, pero que va lejana con Horacio Caramanos, el argentino Rock and Feller, ganó Rock and Feller número 6, en el segundo Beverly Park, tercero de Wolfman, cuarto para Dei de Music Dye. ¡Suscríbete al canal!